Y yo estoy con Néstor Cardinali con que vamos a seguir hablando de prediabetes como lo hemos venido haciendo durante todo este tiempo presentando testimonios de pacientes que se han podido recuperar pero estos pacientes hoy en día están en un contexto especial el contexto que estamos viviendo todos el del COVID-19 donde ellos pasan a ser pacientes de alto riesgo vamos a intentar explicar por qué esto es así qué tal Néstor? ¿Qué tal? ¿Cómo te va Claudio? Sí, es una pregunta interesante porque se vio que la gente obesa, hiperobesa, libera insulina de más. La insulina es una hormona que se libera proporcional al tejido graso. Cuanto más gordo soy, más libero simplemente por la proporción. El problema es que estadísticamente la gente que es hiperobesa en un altísimo porcentaje terminan todos diabéticos aunque no tengan genética. ¿Por qué? Porque si una persona es obesa y libera insulina de más termina agotando el páncreas. Bien, los prediabéticos son personas que en la fase de prediabetes, que sería la hiperinsulinemia o la resistencia insulínica, liberan insulina de más. O sea que sería lo mismo que un obeso. Y el diabético es la persona que ya agotó el páncreas. Por eso al no tener la hormona protectora el azúcar se leve y no tiene quien la saque de la sangre. O sea que estamos hablando que ya sea la persona obesa, los diabéticos o la gente que tiene hiperinsulinemia o resistencia insulínica tiene alterado el metabolismo de la glucosa. Bueno, lo que se vio es que la gente que se contagia de COVID, como consecuencia del contagio, el COVID activa esta cascada, esta cascada genética del metabolismo de la insulina. Entonces, hemos tenido gente que ha venido acá, que eran personas normales, terminaron con COVID y post-COVID quedaron con un coma diabético. Tuvieron glicemias de 400, los internaron, les tuvieron que dar insulina y después obviamente vinieron acá con insulina, nosotros pudimos revertir el proceso, sacarle la insulina, pasarlo a la pastilla. Hemos tenido pacientes que tenían prediabetes, previo al COVID, tuvieron COVID y terminaron diabéticos directamente. O sea que, a pesar de que nosotros le estamos dando un tratamiento, el COVID como consecuencia te activa todos los genes de diabetes, activa todos estos mecanismos. Esto no es a todo el mundo, esto también es importante, sino cada persona que tiene COVID va a pensar que a él le va a pasar. Ustedes saben que el COVID tiene varias ramas. Hay gente que le ataca a nivel cerebral, otras personas le ataca a nivel muscular, otras personas le ataca a nivel gastrointestinal, bueno, y a otras personas le ataca el metabolismo del azúcar. Bueno, todos estos casos es muy importante tenerlo en cuenta porque nosotros, cuando el paciente, automáticamente, cuando viene un paciente a hacer una dieta, porque viene porque está con sobrepeso, o porque tiene el colesterol alto, porque es hipertenso, no importa la causa por la cual vengan. Cuando ese paciente viene y a nosotros nos dice, yo tuve COVID, automáticamente nosotros le hacemos la curva de glucosa y de insulina, para ver si están estos genes activados. Si están estos genes activados, nosotros sabemos que a mediano plazo va a terminar o prediabético o diabético. Entonces se le empieza el tratamiento. Se le hace un tratamiento específico, primero para inactivar y bloquear los genes, y después se le da una dieta como prediabético o diabético. Esto es básicamente, el tratamiento depende del análisis de sangre que hacemos nosotros. Claro, el tema es que muchas veces estas personas ignoran su prediabetes porque es silenciosa. Y también ocurre que cuando nos contagiamos de COVID, los primeros días, tampoco tenemos quizás algún síntoma claro. Entonces, ¿cómo llegar al diagnóstico de esta prediabetes a tiempo? No, la única forma es hacer los análisis de sangre. Porque yo he tenido gente prediabética que obviamente, vos decís, bueno, yo estoy obeso, podés ser prediabético, tengo mucha grasa en la panza, podés ser prediabético. Pero estadísticamente hay gente que tiene hiperinsulinemia y tiene, por ejemplo, jaqueca crónica, dolor de cabeza, migraña, y nunca tiene otro síntoma. Hay gente que tiene hiperinsulinemia y tiene, por ejemplo, como único síntoma la psoriasis, alergias en la piel, tipo psoriasica. Hay gente que tiene hiperinsulinemia y tiene síntomas de artritis reumatoidea o artrosis y no tiene ningún otro síntoma. Es decir, ¿el problema cuál es? La hiperinsulinemia, que es lo que llamamos el estado prediabético, puede provocar hasta 16 enfermedades. Entonces, vos podés estar cursando una enfermedad o, por ejemplo, post-COVID empezaron los dolores articulares, se enganchan que es un reuma y en realidad es una hiperinsulinemia. Entonces, es muy difícil, por eso nosotros no esperamos el síntoma. Cuando viene un paciente y nos dice, yo tuve COVID, automáticamente se le hace la curva de glucosa y de insulina. Es la única forma de diagnosticar si la genética, es decir, si la curva del metabolismo del azúcar está alterada. Es decir, no te podés guiar por el síntoma, lamentablemente, porque puede haber un montón de síntomas que son totalmente diferentes uno de otro y todos ellos están cruzando con un estado prediabético. Incluso, aún siendo dados de alta de COVID, estamos viendo en muchísimos casos que queda una huella en estas personas, un daño post-COVID del cual todavía se conoce bastante poco, pero que quizás pueda llegar a provocar este tipo de desórdenes, ¿no? Totalmente. Por eso, lo más importante es la curva. Si la curva da normal, no hay riesgo de las 16 enfermedades. Por lo tanto, se puede dar una dieta estándar. Si la curva da mal, primero se dan dietas anti-bloqueo de estos genes, que son dietas muy específicas. Normalmente se dan hasta un mes. Los genes nosotros los logramos bloquear muy rápidamente, por suerte. Son dos dietas diferentes que se van modificando cada 15 días y después se le da una dieta como prediabética. Las dietas prediabéticas tienen dos características muy diferentes de cualquier dieta. Primero, hay alimentos que no se pueden comer, por ejemplo, como zanahoria, remolada, chacara, basa, papa, choclo, por ejemplo. Hay alimentos prohibidos, hay 30 alimentos prohibidos y después hay combinaciones de alimentos obligatorias con los alimentos permitidos que hacen que los genes se bloqueen y que permitan que la persona, por ejemplo, si quiere bajar de peso, pueda bajar de peso. El problema también es que, por ejemplo, hay un 10% de la gente que tiene hiperinsulinemia que es flaquita, que tiene un peso no normal, tiene un peso flaco. Entonces, y esa gente no viene por gordura, viene por síntomas, pero son síntomas inespecíficos, donde los médicos le hacen los anales y le da todo normal. Pero claro, nadie hace una curva de insulina. Entonces, lo más importante, ya te digo, es el diagnóstico médico preciso bioquímico y a partir de ahí se hace el proceso de cura. Lo importante es que la gente tiene que entender que estos procesos se pueden revertir. Lo que el COVID activa, nosotros lo desactivamos. Así que no hay tanto problema y que la gente no tenga miedo a esto. Y en el caso de pacientes tuyos con prediabetes, que vos ya les diste el alta, que ya están recuperados y que luego contraen COVID, ¿qué pasa con ese cuadro que vos lograste revertir, el de la prediabetes? ¿Vuelve a reactivarse? En algunos casos volvió a pasar. No en todos, en la mayoría no. Y ahí estaba la diferencia. Cuando yo le di el alta a la gente, la gente puede volver a comer cualquier alimento. Los que siguieron la dieta anti-diabetes, ninguno de ellos volvió a activar el COVID. Los que volvieron a comer cualquier cosa, el COVID le volvió a activar la prediabetes. Lo bueno que cuando vienen, en el plazo máximo de dos meses, les volvemos a inactivar todo. O sea que es muy rápido el proceso, por supuesto, siempre con las dietas y con el probiótico que usamos nosotros para este tipo de patología, obviamente. Bueno, vamos a contarles a la gente dónde pueden consultar. Estamos el 9 de julio, 1287, entre Entre Ríos y Mitre. Los teléfonos fijos son 44-862-68 o al 426-0570. Recuerden que yo estoy yendo todos los jueves a San Lorenzo y jueves por medio y sábado por medio a Ricardone. Recuerden que también estamos yendo a Funes y a Villa Gobernador Galvez y a San Nicolás. Bueno, Néstor, muchas gracias. A ustedes. Nosotros seguimos con Más Televido.